100 años del natalicio de un revolucionario, General Lázaro Cárdenas, hombre de hondas raíces y fuertes compromisos con su pueblo. Para esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, de la Secretaría de Gobernación, presenta la exposición 6 años de gobierno del General Lázaro Cárdenas, del 28 de junio al 13 de agosto, en la Biblioteca de la Revolución Mexicana.